Bien, se cerraba la fecha del Club Salteño de Car, final de los 150 centímetros cúbicos, categoría Pro, que en este caso iba por su segundo intento de largada. Buena largada ahí de Benjamín Núñez que intentaba el sobrepaso, después iba a terminar recuperando Matías Martucho. Vamos a hablar un poquito de lo que fue la clasificación de la categoría de los 150 Pro, donde Beltrán Pulo iba a terminar haciendo el mejor tiempo, que acá lo vemos justamente en el primer lugar, acá la pelea por la segunda posición, acá está en clasificación, segundo clasificó Matías Martucho, un poco más de 219 milésimas, después Gonzalo Lescano, Benjamín Núñez, Nicolás Núñez, Gastón Lescano, Alfonso Limpias, Jorge Guzmán y Juan Mármol, los 9 pilotos que se llegaron para los 150 centímetros cúbicos. Ya si tenemos que hablar de lo que fue la serie de la categoría de los 150, se iba a terminar imponiendo, Beltrán Pulo nuevamente, con una diferencia importante sobre Gonzalo Lescano, un poco más de 5 segundos de diferencia, ya decíamos sobre Gonzalo Lescano, tercero Matías Martucho, cuarto Nicolás Núñez, quinto Benjamín Núñez, sexto Gastón Lescano, séptimo Jorge Guzmán, después Juan Mármol y Alfonso Limpias, que terminó con una vuelta menos. Ya si tenemos que hablar de la final, imágenes que estamos viendo, veíamos ahí una muy buena largada de Beltrán Pulo, el que quedaba bastante complicado, si se quiere, de acuerdo a lo que había hecho tanto en clasificación como en serie, era Gonzalo Lescano, que había perdido algunas posiciones en la largada de la final. Acá la pelea estaba por el segundo lugar, porque Beltrán Pulo, la verdad que desde el comienzo prácticamente de la carrera, pudo sacar una diferencia importante y aprovechando la pelea que había justamente acá entre Matías Martucho y Benjamín Núñez, empezó a ampliarla, empezó a ampliarla y vuelta a vuelta prácticamente no tuvo mayores inconvenientes para quedarse con la fecha. Decíamos, la pelea estaba acá por el segundo lugar y también entre el cuarto y el quinto. Acá lo tenemos a Benjamín Núñez con la máquina 7 y Matías Martucho con la máquina 82, en la pelea por el segundo lugar. Después en la cuarta posición, era Gonzalo Lescano con Jorge Guzmán, que también trataban de ir un poquito más adelante. Mucho más retrasado Nicolás Núñez, que no viene haciendo una buena carrera. Yo creo que van a terminar más que interesante la pelea por el campeonato. Acá se guían en la pelea, es lindo, ahí se iba un poco ancho Benjamín Núñez, podía volver sin mayores problemas, pero aprovechaba Matías Martucho para terminar logrando el sobrepaso. Y así iba a ser prácticamente toda la carrera, este grupito de cuatro karting que se había armado, fueron lo que, de alguna manera, se llevaron todas las imágenes de lo que fue la final de la categoría. Como decíamos, Beltrán Pulo terminó sacando 10 segundos de diferencia prácticamente sobre sus seguidores, que acá lo vemos, ven ustedes, ahí pasa, y allá al fondo recién aparecían quienes venían peleando por el segundo lugar. Acá Matías Martucho, logró sacar un poquito de diferencia a Benjamín Núñez en la tercera posición, y ya después pudo recuperar algo Nicolás Núñez, logrando el sobrepaso sobre Jorge Guzmán, pero lejos de los puntos, si se quiere Nicolás Núñez, si tenemos que hablar en cuanto a la pelea del campeonato. Ya cuando quedaba muy poquito para que termine, prácticamente, Beltrán Pulo sin mayores problemas, decíamos, para quedarse con el triunfo en esta fecha, y en la categoría pro, bandera cuadro para Beltrán Pulo, segundo lugar para Matías Martucho, tercero Benjamín Núñez, cuarto Gonzalo Lescano, quinto Nicolás Núñez, sexto Jorge Guzmán, séptimo Gastón Lescano, octavo lugar para Alfonso Limpias, y noveno lugar para Juan Márbol. ¡Gracias!